Las manos arriba, las manos arriba, que levante la mano, que levante la mano a los hinchas de insuperable Arriba las manos, chicas, una bulla, un grito Con su coreografía, lo bailamos así ¡Vamos arriba, arriba! ¡Otro tremendo corazón! ¡Y como siempre! ¡La insuperable! Tengo así, y solo sé, que no me creen que me faltas, no puedo más Y tras hoy, para explotar, a todas horas quiero tenerte, ya lo desea Y te amaré, amor por siempre, y gritaré, cuando te quiero Señor, soy tu amor, y tú, eres mi amor Y las manos arriba, y las manos arriba, para la gente de Uchulangra, para la Margarita Paola Tengo así, y solo sé, que no me creen que me faltas, no puedo más Mi corazón va a explotar, a todas horas quiero tenerte, ya lo desea Y te amaré, y te amaré, amor por siempre, y gritaré, cuando te quiero Y yo, yo soy tu amor, y tú, tú eres mi amor Y te amaré, amor por siempre, y gritaré, cuando te quiero Y yo, yo soy tu amor, y tú, tú eres mi amor Y como siempre, lo insuperable Tremendo, gracias por los aplausos